¡Ruido! ¡Mucho ruido! ¡Esta fue ya! ¡Es con 2018! Yo sé que les va a gustar, que yo sé que les va a encantar. Vamos a estar conduciendo el día de hoy el Fest-On, un festival del Instituto Municipal de Agricultura. Agradezco enormemente la invitación y también es un orgullo estar conduciendo este festival. Así que los invito a que vivamos juntos esta experiencia. Por eso el día de hoy vengo tan guapo así, viéndome cool. Así que vamos a verlo, no se lo pierdan. ¡Bienvenidos! Ya estamos llegando al evento. Es temprano por la mañana, obviamente. Pero quiero que vivan conmigo esta experiencia porque los exponentes que vienen el día de hoy, yo sé que les van a gustar. Vamos a estar presentándolos un ratito, echando aquí el verbo, la labia. Pero más que nada, trabajo de profesionalismo. Así que vamos a ver qué tal surge este rollo. Espero que les guste este videíto. Le pueden dar like y suscribirse, porque viene contenido pues obviamente más cool. Miren esa toma de atrás, yo sé que les va a gustar. Amigos, es una ratita de crédito. Así que los invito a que veamos este pedo, vamos llegando. Que se supone que ya vamos tarde. Ah, se crean. Pero vamos a ver qué tal se pone este rollo. Vamos a entrar. Ok, les presento el lugar. Ese es el teatro. Bueno, este es el teatro. Aquí es donde vamos a estar presentándonos. Ahorita están haciendo, yo creo que es este, chequeo de todo este rollo. Empezarán en unos minutos, así que, ¿qué les parece si nos transportamos a donde empiece? Que empiece ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos ready, ya estamos listos aquí en el teatro de la ciudad. Así que jálense, jálense, cáiganle a este rollo que yo sé que les va a gustar. Es entrada libre, pueden caerle a cualquier horario. Obviamente, quieren llegar temprano para ver exponentes, cáiganle. Pues ya, amigos, es muy interesante este punto de vista de la tecnología. Bueno, a mí me pareció increíble este uso. No muchos sabemos de qué forma utilizarla. Y como decíamos al principio, a veces lo utilizamos a mal, perdemos mucho tiempo. ¿Por qué no hacer algo creativo, algo innovador? Pero ahora, Miguel, fíjate, lo siguiente que viene tiene que ver con millennials y emprendedurismo. ¿Sabes algo de millennials? Pues conozco más o menos el concepto. Y fíjate que ha sonado mucho el concepto millennial como algo negativo, como que le tiran a los jóvenes. No es que los millennials es esto, los millennials es el otro. Pero yo sé que tú manejas mejor el tema, así que me gustaría que me platicaras más o menos qué es el concepto millennial. Pues fíjate, Miguel, millennials, pues como sabemos, son personas que se vuelven mayores de edad después del año 2000. Eso lo hace que sean innovadores, tecnológicos, como ahora todos, bueno, todos los que estamos acá somos millennials. Entonces, tenemos muy bien ese concepto, saber utilizar la tecnología, pero como ya lo mencionaban hace un rato, con responsabilidad. Ahora, Miguel, se me haría muy interesante si esto lo juntamos con emprendedurismo. Muy pocos jóvenes, pues me incluyo, a veces no somos emprendedores, no sabemos por dónde vamos. Y qué mejor forma de explicar esta forma que con alguien que conoce el tema. Y bueno, dices el nombre de la siguiente ponente, por favor, Miguel. Claro que sí, querido Max, quiero que le den un fuerte aplauso, por favor, a Carla, que déjenme decirles que México está pegando mucho a nivel mundial. Y Carla es un gran ejemplo de esto, así que por favor, quiero que le den un fuerte aplauso a esta siguiente ponente, por favor, adelante, Carla. Claro, nos detenemos con Carla Vásquez. Un aplauso más fuerte, por favor. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando estén desde el bachillerato? ¿Qué vas a hacer de tu vida cuando estén desde la universidad? Cuando te das cuenta, ya llegas a los 18 años y tienes que tomar decisiones importantes en tu vida. ¿A qué te vas a dedicar? ¿En dónde quieres trabajar? Este tipo de nóminas nosotros que nos encontramos en la vida son difíciles, la verdad. La verdad es que cuando llegas a un lugar temporal, muestras tu película o a lo que tú eres, y a veces te cierran la puerta y te dicen, no, chavo, sabes que la verdad es que en un joven necesitamos un poquito más de experiencia. Y tú dices, oye, tengo 18 años, 20 años, ¿de dónde quieres 6 años de experiencia? La verdad es que es muy difícil, pero es imposible. ¿Tú qué piensas más? El problema, Miguel, como tú lo mencionas, pues la experiencia siempre nos complica un poquito la vida profesional, ¿no? Porque en otras bases confían en los jóvenes. Y bueno, también hay que mencionar que algunos, pues, como que no son tan responsables o no somos tan responsables y eso nos pasa. Pero por eso es importante, pues, que si vamos a meterse en algo, lo tenemos. Fíjense, hay algo muy interesante, hablando del siguiente ponente, vamos a hablar sobre las prevenciones. A veces, Miguel, no sé si tú has recibido prevenciones, yo espero que sí, en la escuela. No sé si tú has recibido la ganación, pero obtener un premio nacional se requiere de mucho entusiasmo, profesionalismo y mucha capacidad de autonomía. Tal es el caso de nuestro siguiente ponente, que es Carlos Hernández, ganador del premio Juventud a nivel nacional del año 2016. Y nos va a hablar un poquito sobre sus procesos. ¿Qué dices si lo recibimos con un aplauso? Claro, de puertas, un aplauso y por favor, para todos, bienvenido a todos los votos en el año 2016. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Antes de empezar, como se hagan preguntarles, ¿quién de aquí tiene? Y pues bueno, amigos, ya presentamos algunos exponentes. Esto se está poniendo muy bueno, está increíble. Y aquí les quiero presentar a Max. Max pasa a este lado. Con él esté conduciendo. ¿Cómo estás viendo este rollo? Bien, Miguel, creo que vamos bien, vamos haciendo un buen trabajo, un buen equipo, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar un ratito, la verdad se está poniendo bueno, buena dinámica. ¿Cómo apareces en Instagram? Para que vayan y te sigan. En Instagram aparezco como max.conde, si no me equivoco. Sí, max.conde. Va a estar apareciendo aquí, aquí exactamente en su chichi. Debo decir que no lo ocupo mucho, pero de vez en cuando subo algo de contenido. Vayan a seguirlos, vienen proyectos muy buenos con Max, se le está pegando mucho. Pero mientras tanto vamos a seguir con este rollo, más al rato vamos a tener a grandes invitados. Así que vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! La verdad, en este momento, que te has desordenado, que has apoyado, que nadie quiere que puedas sentir, que fue un día que sentaras a la cifrita para conseguir lo que quieres. Ser exitoso es pensar ahorita, si me muero, me voy feliz o me voy triste con lo que he hecho. La reta En este momento Dios rompía Llegamos a nuestro último día de vida ¿Quién se va feliz? ¿Y quién se va con cosas que te vienes? Lleváte la mano a los hermanos felices Es que vivimos como si no fuéramos a morir Mérida, se nos olvida A mí no te va a pasar Lo hago mañana Mañana leo un coche de fiesta Mañana leo un coche de fiesta Algo así de cuartos Pero tengo que decir Cuartos uno de los compañeros de la ONU Las fiestas, las borracheras Siempre lo van a estar Siempre Tengo 32 años Las invitaciones que están acá me sobran Y bueno, no estoy recibiendo No estoy recibiendo Las dificultades laborales de crecer De alimentar tu pasión Sobre más o menos una vez Y va a ir Y va a ir Yo en la universidad tenía un programa llamado El Pro Era el reggaetón Ahora el reggaetón es un mundo Yo fui el primero a hablar el reggaetón Con el que había dos años Algunas veces me dicen Pero mira el reggaetón Para ir a Panamá no es el reggaetón Los jinetes del apocalipsis Y ubiquen a esos jinetes del apocalipsis Que vienen a destruir Lo poco de lo bueno que queda de esta sociedad Como Maluma, J.Bandy Tariyaki Jaluco Perreo Borra sin bikini No señores Perreo sin bikini Les voy a decir algo Si van a perrear Niñas Si van a perrear Utilicen condón Sobre todo las del conalete ¿Tenemos gente del conalete aquí? ¿A estar pariendo? Pero no sé Les voy a decir algo Ustedes Si siguen pensando Que los niños Vienen por encargo Y nos traen la cigüeña Pues que bonita forma de pensar Perreo Y de repente Un maldito accidente De una falda arriba Chondelado Terminaron embarazadas De un quien sabe quien O sea Un perrito en serio Que nomás se está bombeando así Lo último que reconozco Es que si es muy Que lo hagan ellas Porque Los hombres Lo único que tienen que hacer Es posicionarse Ya si el güey Está muy prendido Lo hace así Salamandra hembra Que vivió otro sonido Salamandra macho decía Puta que lejos está el sonido De la Salamandra hembra Pero si quiero Acá Tendré que caminar De por aquí ¿No? Salga y ganasita Porque no se la madre Quedándose secos Pero quiero que hagan ruido Mucho ruido Puebla Eso es todo Para ruido Festón Así es 2018 Esperemos Pues ya Terminamos el videito Y pues bueno amigos Este videito Va para YouTube Así que quiero Escuchar mucho ruido Ver de ese lado Ruido Ruido Mucho ruido Esta escuela Es con 2018 Muchas gracias amigos Esto es todo Por el video de hoy Nos vemos Adiós Amigos Pues ya acabamos De salir de la conferencia Muchas gracias La bandita bien ripada Esa gente Que estuvo ahí gritando Son lo mejor Neta Gracias a ustedes Es todo este pedo Gracias a ustedes